¿Qué tal queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente al espacio virtual de la biblioteca. Hoy tenemos la reseña del mes de octubre y como siempre hemos hecho una selección de 10 títulos que esperamos sean del agrado de ustedes y que entre ellos puedan elegir la mejor opción para su lectura de este mes. Tenemos grandes obras escritas por grandes autores. Así es que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra reseña de este mes. Como siempre comenzaremos por los más pequeños. En el número 1 tenemos un libro que se llama Robert and the Rocket. Escrito por Lisa Waldron y con ilustraciones de Loy Foy. Este es un libro de la colección Reading Discovery del programa Guided Reading Level H de Scholastic. Roberto piensa que es muy divertido construir un cohete y lanzarlo a la luna. Pero podría ser más seguro estar aquí en la tierra. ¿Cuál será la aventura que Robert nos tiene preparada a continuación? Este es un libro que recomendamos ampliamente para los más pequeñitos, los que están aprendiendo a leer. En el número 2 tenemos también un libro para los más pequeños. Se llama Franklin Aprende a Compartir. Original de Paulette Bourgeois con ilustraciones de Brenda Clark. Franklin ve con disgusto que su bonita Harriet se haya encariñado con Sam, su perro de peluche. Sin embargo, tendrá que aprender que no puede ser egoísta y debe saber compartir. Este es un libro publicado por Editorial Norma de la colección Días Felices con Franklin y lo recomendamos ampliamente a nuestros alumnos de primaria inferior. Llegamos ahora al número 3 y tenemos para ustedes un libro de la colección Reading Rainbow Book, publicada por Houghton Mifflin. Se trata de un libro llamado Jamaica's Find, original de Juanita Havil y con ilustraciones de Anne Sibley O'Brien. Una pequeña niña encuentra en el parque un perrito de peluche y decide llevarlo a casa. Mamá le dice que quizás alguien debe estar buscándolo. La niña lleva entonces el perrito con el guardia del parque. Tiempo después descubre a la propietaria y la ayuda a recuperarlo. Este libro lo recomendamos para todos nuestros alumnos de primaria inferior. Presentamos ahora nuestra siguiente selección, la número 4. Este es un libro de la serie La Princesa de Negro. Y en esta ocasión tenemos para ustedes el número 2 de la serie La Princesa de Negro y la Fiesta Perfecta, original de Shannon Hale y Dean Hale, con ilustraciones de Mary Jane Pam. Hoy es el cumpleaños de la Princesa Magnolia y quiere que todo salga perfecto. Pero cuando la fiesta va a empezar... ¡Ring! 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 La monstruo alarma se dispara. ¿Descubrirán las invitadas a la fiesta que la Princesa Magnolia en realidad es la Princesa de Negro? Este es un maravilloso libro que recomendamos para nuestros alumnos de primaria inferior. Ahora, en el número 5 presentamos un libro de la serie Little Apple, del programa Guided Reading Level L de Scholastic. Se trata de un libro que se llama The Littles, original de John Peterson. Cuando tienes solo unas cuantas pulgadas de estatura, la vida está llena de peligros. Los Little son unos seres humanos muy pequeños que viven en las paredes de una casa. Un día la casa se infesta de ratones y no hay mejor que un gato para ahuyentar a los ratones, lo cual es muy peligroso para ellos. ¿Por qué no tratamos de domesticar al gato? Dijo Tom Little. Y el tío Pete volteó a ver a la señora y al señor Little. ¿Han escuchado lo que dijo su hijo? Está mal de su cabeza. Un gato jamás va a ser amigable con un Little. Este libro se lo recomendamos ampliamente a nuestros alumnos de primaria superior. Vamos ahora con nuestra siguiente selección, la número 6. Tenemos un libro de la colección Alfa Guara Juvenil Serie Azul. El libro se llama Socorro. 12 cuentos para caerse de mí. Un libro original de Elsa Bornemann. Desde una abuela malvada que odia a sus nietos, hasta un niño robot fabricado para recuperar su propio colegio, estos 12 cuentos te provocarán placer y miedo, presentados por el misterísimo Frankenstein, lo que obliga a gritar ¡Socorro! y al mismo tiempo seguir leyéndolo sin parar. Este libro lo recomendamos para todos nuestros alumnos de primaria superior. Vamos a continuar con nuestra siguiente selección. En el número 7 tenemos un libro de la colección Treasures to Share, publicado por Harcourt Reis Jovanovich. El libro se llama My Side of the Mountain, original de John Crayhead George. Cansado de estar con su familia en un pequeño apartamento de la ciudad de Nueva York, el joven Sam Gribbley se prepara para pasar un tiempo en la tierra de su abuelo en las montañas, en Catskills. Durante su estancia allí, Sam vive completamente inmerso en el mundo de la naturaleza. Este libro está recomendado de manera muy especial para nuestros alumnos de secundaria. Para el número 8, hemos seleccionado un libro de la colección Zona Libre, de Editorial Norma. Se trata del libro llamado Los Pargos Azules, escrito por Elena Corujo. Daniel quiere aprender a pelear para defenderse de Elberna y Janier. Se burlan de él porque su papá es peluquero y ponen en duda su masculinidad. Lucía, en cambio, se sabe defender muy bien. Lo ha aprendido en casa donde quien no defiende su plato, no come. Ella vive con sus hermanos y madre, pero de padre desconocido. Ambos tratan de superar las circunstancias particulares de su juventud a través de la consolidación de una amistad firme. Esta es una novela narrada a dos voces por sus protagonistas y la recomendamos de forma especial para nuestros alumnos de secundaria. En el número 9, estamos presentando la más famosa e importante novela en la historia de Sudáfrica. Se trata de Cry, The Beloved Country, escrita por Alan Patton y publicada por Scribner. Una apasionada novela acerca de un país que pertenece a un hombre negro bajo las leyes del hombre blanco. Es la historia de un pastor de la tribu Zulu llamado Stephen Kumalo y de su hijo, Absalom. Enfrentados al antecedente de una tierra y un pueblo partidos por la injusticia racial. Una novela en la que el amor y la esperanza, el coraje y la resistencia nacen de la dignidad del hombre. Una novela recomendada para nuestros alumnos de bachillerato. Finalmente llegamos al número 10. En el número 10 estamos presentando un libro muy especial, el cual lleva por título Antología de la Literatura Fantástica. Un libro publicado por De Bolsillo en el que tres destacadas figuras de las letras argentinas nos ofrecen en esta antología lo mejor de un género que siempre ha ejercido un atractivo irresistible en los lectores. Es el género representado por las irrupciones de la fantasía y la intuición artística en lo desconocido, lo inexplicable, lo misterioso y lo sobrenatural. Un libro en el que Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bío y Casares presentan parte de su importante obra. Un libro ampliamente recomendado para nuestros alumnos de bachillerato. Hasta aquí con nuestra reseña de este mes. Esperamos que los 10 títulos que les hemos mostrado sean del agrado de ustedes y que entre ellos esté la mejor opción para tu lectura. Agradezco mucho el favor de su atención y los invito para que nos sigan viendo. Recuerden que siempre tendremos cosas muy interesantes que mostrarles y grandes historias de culto. Así es que me despido y... ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!